No, yo nunca pensé hacer diseño, yo nada más bien, yo pensaba como siempre he tenido eso de dibujar, de pintar, todo eso del arte, yo pensaba hacer como tener mi galería y mis presentaciones de dibujos o pinturas que yo hiciera. Para mí fue de pura chance, yo trabajaba muchos años haciendo ventas y pues ya me cansé de estar en un trabajo que no me alegraba, todos los días amanecía e iba al trabajo porque tenía que y pues ya empecé a buscar trabajos nuevos.